...y la salida de los protagonistas, ¿quién pensaba que ese día iban a golear a la América? ...Maceros Ramos se va con la pelota, pide a la derecha, Galván, Galván... ...Galván hurtado... ...de nuevo Marcelo Ramos... ...viene a la derecha Galván... ...el Nacional siempre imposibilidad... ...Mancela viene, viene, pide su rechazo... ...Galván... ...Maravillosa... ...que punto lo exquisito... ...Galván... 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 ...Tencio no a terminar... ...Galván... 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 ...Así se escuchaba desde las tribunas el reconocimiento al héroe de la tarde... ...Sergio Galván Rey... ...quien inspirado y apoyado por un trabajo colectivo... ...lobró por tercera ocasión en el fútbol colombiano... ...anotar cinco goles en un partido... ...antes lo había hecho con el Once Caldas ante la América y el Cúcuta... ...para escribir su propia historia... ...y una alegría en lo personal porque la verdad que... ...uno trabaja... ...día a día para hacer lo mejor y bueno hoy gracias a Dios salió muy bien todo... ...El olfato goleador de Galván no le falló... ...hizo goles con la pierna derecha... ...con la izquierda... ...y hasta de cabeza... ...el trabajo fue impecable al lado de un socio batallador como Marcelo Ramos... ...autor de los seis pases gol del Verde... ...no Marcelo es... ...yo creo que... ...este triunfo es de todo... ...pero si hay... ...hay alguien que se lo merece... ...es él por todo el trabajo que hizo para el equipo... ...una tarde redonda para los delanteros verdolagas... ...que les permite soñar con la novena estrella... ...muev... .... ... ... ... Gracias.